Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar, ya nadie hace daño Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota Siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Aunque los viajantes se van a atrasar Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano que un día empezó Y no va a terminar Ya nadie hace daño Yeah, yeah Y yo estoy aquí Borracho y loco Y mi corazón idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a abrazar Y yo soy a ti, y yo soy a ti, y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a abrazar Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena no te peines en la cama, que los viajantes se van a abrazar Y yo soy a ti